Hola, me llamo Francisca Lobovsky y quiero postular a la beca de talento de la UNIAC. Yo actualmente estoy viviendo en Rancagua, pero tengo planeado lo que más a futuro es tener una estadía en Santiago para que se me haga más fácil lo que es ir y venir a la universidad, porque sí o sí me gustaría estar en esta universidad. De todas las que he revisado, esta es la que más me ha gustado, como lo que tiene y la malla y todo eso. ¿Por qué quiero estudiar la carrera? No es tan difícil de decir porque yo creo que muchas personas se dicen que cuando uno es niño siempre le han gustado lo que es los dibujos animados, las caricaturas, todo eso. Pero yo siento que los veía de manera distinta porque yo me fijaba en cada una de ellas como la historia distinta que tenían, el estilo de animación que era completamente distinto, las voces incluso me llamaban muchísimo la atención y que cada cosa, hasta en el mismo canal, eran completamente distintas, pero aún así eran entretenidos para los que lo estaban viendo. Y bueno, también siempre me ha gustado lo que es dibujar y crear yo mis propios personajes, crear una propia historia. Entonces siento que con esta carrera puedo sacarle provecho a lo que me ha gustado desde siempre. Hasta ahora actualmente me gusta mucho lo que es dibujar y espero realmente lo que es poder estar aquí y en trabajar en esto porque siempre me ha gustado y espero sacarle provecho a lo que realmente me gusta y a lo que yo creo que soy capaz de hacer. ¿Y el por qué debería tener la beca? ¿Por qué me...? Bueno, más que nada porque yo vivo solamente con mi mamá. Es mi mamá y yo nada más. Y ella es la única que trae ingreso a la casa. Yo no he podido trabajar hasta ahora. No hay un ingreso de parte de papá. Así que me gustaría poder ayudarla con eso, de poder ganarme lo que es una beca para que ella me pueda ayudar a lo que es estar en la universidad. Porque ella me va al principio del año, ella me va a poder, ella me va a pagar la beca. Entonces me gustaría ayudarla. Que no pague tanto ingreso por eso. No quiero... Ella siempre ha estado conmigo, así que esto es lo que me gustaría hacer para poder yo ayudarle a ella y eso también me traería un gran beneficio a mí y a mi mamá. Bueno, lo primero que voy a hacer es explicar el por qué estoy dibujando en papel principalmente. Quería hacer mi boceto para lo que es aclarar mejor la idea que tenía para después poder pasarla digital y que el dibujo se viera más bonito y más limpio. Y la idea principal para el dibujo la voy a intentar explicar de la mejor manera posible. Y sea Snoopy imaginándose piloto porque la mayoría de las referencias que he visto de él, él siempre se está imaginando que está piloteando su casita, está en los cielos, está en su mundo, en su fantasía. Y mientras él imagina, él está bastante distraído, así que los pajaritos con los que suele andar siempre están aprovechando el momento y juegan con él, sin que él se dé cuenta. Le aprovecharon de ponerle una manzanita en la cabeza y se le ocurrió jugar con eso. Emilio lo que está intentando hacer es intentar con una flechita apuntarle a la manzana que está en la cabecita de Snoopy y que queden de manera perfecta, pero obviamente sin dispararle a él por accidente. Y bueno, esa es la idea que quería resumir. Perdón, si no se entendió mucho, es que igual me cuesta muchísimo hablar y me pongo nerviosa por estas cosas, así que realmente intenté hacerlo de la mejor manera que pude y que se pudiera entender. Y bueno, ahora voy a explicar el estilo de dibujo que quise usar en esta ocasión y el por qué. El estilo de dibujo que quise usar quería que se viera lo más similar a los viejos dibujos que tiene Snoopy. O sea, tener esa esencia de que están dibujados a lo que es a mano, como si estuvieran en papel, pero al mismo tiempo con esos colores bonitos y planos que tiene hecho en digital. No quería que esa esencia de esos dibujos que tiene él se perdiera, así que lo quise aplicar y que se viera lo más bonito, simple, pero al mismo tiempo lo más similar posible. El lineart y los fondos que hice en el dibujo realmente intentaron que imitaran el estilo de dibujo que es Snoopy con el lineart que es como más o menos grueso y rugoso y con el fondo que, por ejemplo, tiene como líneas muy finitas y, por ejemplo, el color se ve bastante desordenado en comparación con el lineart, pero al mismo tiempo se ve bien y también quise agregar unos detalles. Bueno, eso es todo lo que más quería recalcar. Y eso, los dejo con el dibujo y ojalá les guste mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!